El término, bueno, se termina con una victoria, Guillermo. Sí, a ver, ha habido varios momentos, varias situaciones a lo largo de estos dos meses que han sido complicados enfrentando dos, compitiendo en dos torneos y casi al final del mismo, o sea, casi al final de los dos hemos tenido a la gente recuperada, entonces eso nos pasó factura a lo largo de estos dos meses que han sido bien complicados, Sudamericana y Liga 1, ustedes saben que en la Liga hemos estado complicados con la zona de descenso y aún lo estamos, nos está costando, pero bueno, como te repito, nos quedamos tranquilos por lo que se hizo en esta primera etapa, me quedo tranquilo y contento porque ya todos están recuperados y bueno, eso nos da mucha tranquilidad para lo que viene de la Osura. Hola profesor, el equipo ya recuperado con todos está para pelear en la Osura, ¿cómo lo es? Yo creo que sí, yo creo que sí, con todo el plantel completo yo creo que sí, y voy a ver un par de refuerzos más que esperemos se puedan completar en el transcurso de la semana para repotenciar al equipo. Lo de Paolo, ¿tiene contrato? Porque también se habló de que bueno, siempre lo que se dice de alianza, que podría retornar, pero tú lo tienes en cuenta. No, no, Paolo tiene contrato hasta final. O sea, no hay ningún problema con él. No, tiene contrato con otro hasta final. Ahora, entre esos refuerzos está la posibilidad de Cristian, o sea, se habló de Cristian. No, no, para nada. ¿Vos está en carpeta Cristian? No. No, nunca estuve en carpeta, digamos, con el equipo. ¿Algo más? No, no, no. Está bien, gracias. Ya, profesor. Gracias.